Venga, vamos a ver ¿Cómo elegir el examen de selectividad? Vais a estar 5 minutos para elegir el examen Y os van a dar 2 exámenes Tiritiri, el A y el B Tiene 1 ejercicio, 2 ejercicios, 3 ejercicios, 4 ejercicios 1, 2, 3 y 4 El primero de que puede ser, puede ser de matrices O de programación linea, ¿no? El segundo hace funciones, sí o sí Tercero de probabilidad Probabilidad Y el cuarto es de intervalo, de confianza y contraste de hipótesis O contraste de hipótesis Hip Entonces, yo preveo el futuro Porque yo sé lo que pasa Sé lo que hay en la mente de la gente Vais a ver un ejercicio Y vais a decir, uy, este no lo hago porque es muy difícil Voy a hacer otro Ahora, vais a mirar este, vale, este lo hago Uy, este no lo hago porque es muy difícil Y ahora me vengo aquí Uy, este no lo hago, este es muy difícil Bueno, voy a hacer otro No, este es muy difícil Y ahora, este ¿Cuál elige? Ahora me tiro 5 minutos pensando en cuál elegí Y no estoy seguro de cuál voy a elegir Entonces lo eligen Mientras estoy haciendo el exámen Estoy pensando si he elegido bien y no ¿O no? No Podéis coger una moneda perfectamente Podéis coger una moneda Y tirarla ¿Cara o cruz? Cara, me salen las agolas Perdéis menos tiempo que os estiréis media hora pensando si vais a saber hacerlo o no Y luego no tenéis ningún Ningún Pensamiento de si habéis elegido bien o no Porque vosotros no habéis elegido He elegido la moneda Me ha tocado este ¿Qué hago? Uno de los fallos que tiene mucha gente Es que ve Que se pone a hacer uno Luego no sabe cuál va a hacer Y luego Se pone a hacer el otro Y luego pierde el tiempo Y luego no hace ninguno de los dos bien Hay que ir a saco Por uno, punto El rubio y el moreno Me da igual Pero porque sea saco Pues está con los dos exámenes Como tiene dos novios a la vez No No O uno tendrá sus defectos Y sus virtudes Y el otro también Pero si no te decide Le hace daño a los dos pobrecitos exámenes Y se hace daño a uno Entonces hay que elegir uno ¿Qué se os da mejor? ¿Creeis ustedes ahora? Para elegir antes Si no voy a usar la moneda Para elegir antes de hacer el examen ¿Ves? No Te estoy diciendo ¿Ves? Es que claro Es que como depende Es que como yo no sé Pues no Yo he hecho 20.000 ejercicios de matrices Y se hace matrices Y programación lineal Lo mismo Pues si no Vais a elegir entre uno Y luego vais a ver Entre los otros dos También os va a gustar uno más que el otro Y entonces a lo mejor Cae un ejercicio en uno Y otro en otro Y ya Ahora ¿Cuál cojo? Porque si este es más fácil Este es más difícil Tiro una moneda Porque te va a tirar media hora Eligiendo Y luego vas a tener cargo de conciencia De que hay elegido mal De que no sé qué No O cojo este Como si hubiera uno Eligo uno de los dos Y lo hago Y pierdo menos tiempo Que Y si Hubiera hecho el otro Hubiera sacado un 10 Claro Y si yo tuviera Yo, yo sería una mujer Quiero decir que O hacer los dos O hacer los dos Hacer los dos Da tiempo Pon, pon, pon Pon, pon, pon Pim, pim Ya está Entrega los dos Y dices El que más te guste Ponle el día El que más te guste De los dos Así iba yo Yo iba con esa actitud Esa actitud Bueno, entregar Como entregar Tú puedes entregar Lo que quieras Como si quieres entregar Un chorizo En el medio del examen Quiero decir que Como en los votos Esa actitud A mí por lo menos Me ayudaba No estar nervioso Yo voy de sobrado Yo voy Venga Venga lo que sea Darme lo que sea Que me lo como Y eso no es Tener más confianza De la que tienes Sino pensar Que yo he hecho 10.000 ejercicios Y me van a poner 3 o 4 más Y punto Y los voy a hacer bien Que me equivoqué Pues seguramente Me equivoqué en algo Como todo el mundo Pero eso está Ay no Que es que hice Hago este ejercicio Y el otro No No Yo por mí Como si hubiera uno nomás A mí el que me den Lo hago Y tirarse más de 2 minutos Eligiendo Es perder tiempo Para el examen Que vas a leer Así que ya sabes Lo que tienes que hacer Y con lo demás Lo mismo Y a saco Y con lo demás Y con lo demás